El amor es paciente, celestial y sin envidia, no quiere arrepentar, ni se hace importar. El amor disculpa todo, todo lo creé, todo lo espera y todo lo soporta. El amor nunca pasará, esto es mi palabra. El amor es paciente, celestial y sin envidia, no quiere arrepentirme. Can I handle the seasons of my life? Well I've been afraid of changing, cause I've built my life around you. But time makes you bolder, even children get older, and I'm getting older too. And I'm getting older too. I'm getting older too. y se lo cumplan. Entonces al final encontramos la marcha de coronación. Le preguntamos al padre, al cabrón que dijo que sí. Entonces él desfila con la marcha de coronación. 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 por muchos años gracias por ver el video por ver el video por ver el video